¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 confía en que pueda cerrar la temporada en los circuitos de Bahrein y Abu Dhabi y bueno, y esperan conseguir al menos 5 o 6 carreras más entre medias y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, todavía a la espera de que la máxima categoría del automovilismo mundial consiga cerrar la segunda parte del nuevo calendario el director de la Fórmula 1, Ross Brown, ha dado las primeras pistas de los escenarios que ahora mismo son los claros candidatos para cerrar la temporada Bueno, para empezar, el mismísimo Ross Brown ha admitido que continúan los trabajos para completar el calendario pero que todavía falta cerrar detalles y bueno, esto fue lo que él dijo las cosas se mueven rápido pero todavía tenemos tiempo por delante tenemos muchas opciones diferentes y estamos muy seguros de que vamos a tener una gran segunda mitad de temporada pero aún no tiene sentido confirmar nada ya que todavía hay algunas partes móviles que tenemos que terminar de definir Bueno, el calendario europeo podría tener más eventos, incluso no se descarta la llegada del público en esta misma temporada y bueno, esto es lo que se dice Existe la posibilidad de tener una temporada europea extendida con una o dos carreras más si es necesario Mugello, Imola, Portimao o Hockenheim Esperamos que algunas carreras en la segunda mitad de la temporada tengan espectadores por lo que necesitamos tiempo para que se realicen las ventas y la promoción de entradas Bueno Bueno, y además cerraría la temporada Bahrein y Abu Dhabi Bueno, la noticia más relevante que fue conseguida por Ross Brown es obvia El británico adelantó las sedes que podrían ser, que podrían dar por finalizada la temporada 2020 Fórmula 1 y esto fue lo que él dijo Creo que Bahrein y Abu Dhabi cerrarán la temporada por lo que podemos ver en este momento Esto nos da un total de 10 ahora mismo pero aún esperamos encontrar al menos 5 o 6 buenas carreras entre medias Bueno Bueno, y también existe ahora la posibilidad de un doble Gran Premio en Bahrein Bueno Una de las buenas atracciones de Bahrein es que muchas configuraciones diferentes por lo que podríamos ir a Bahrein y competir en dos configuraciones diferentes en el mismo circuito Hay una especie de pista casi ovalada que sería bastante emocionante y todos los diseños tienen la licencia grado 1 de la FIA por lo que es una opción en el bolsillo Eso fue lo que dijo Ross Brown Y aunque el Gran Circo reconoce que un doble Gran Premio con diferentes configuraciones sería una compilación extra Y bueno, esto es lo que se dijo El uso de dos configuraciones implica mucho trabajo para trabajadores del circuito Por ejemplo, el tiempo que se necesita para configurar dos pistas diferentes en el mismo trazado por lo que es algo que necesita mucha atención Y con esto me despido Adiós, camifuera, chao